en el respectivo. Bueno, gracias Senador por la pregunta. Hoy lo he escuchado a mi compañero Javier José, que también fue Director Departamental de Escuelas de Acá de Paraná. Y bueno, como ustedes pueden ver, gracias a Dios pude estar pasito a pasito por cada uno de los lugares del sistema educativo. Y creo que la Dirección Departamental de Escuelas fue uno de los lugares más desafiantes. Yo lo llamo, y si ustedes me permiten, tal vez les parezca vulgar el término, un lugar de trinchera. Un lugar donde vos te encontrás cara a cara con el otro. Donde vos te encontrás con la realidad del contexto. Cuando vos te encontrás con el desafío, con la problemática del aquí y ahora. Con el resolver la situación puntual hoy. Y en el interior, muchas veces, que siempre he tenido respuesta de la profesora Landó, de todos los presidentes que antecedieron al profesor Muller. Pero uno es el Director Departamental ahí, y ahí lo tiene que resolver en el momento. Entonces, con respecto a lo que usted me dice, Senador, ¿qué adquirí yo el sentido de trabajo en equipo? Debemos trabajar en equipo. Debo trabajar con el otro. Debo saber que con quien yo estoy conformando mi jornada de trabajo, siempre tiene algo positivo para aportar. Me puede ser simpático, antipático, lindo, feo. Pero algo positivo para aportar y hacer una propuesta superadora en educación, lo tiene. Y ahí está el valor de encontrar al otro y de poder trabajar codo a codo. Tener la capacidad de escucha. De escucha del problema que se presenta hoy. Sentarme, tomarme mi tiempo y escuchar. Escuchar lo que pasa en el territorio. Escuchar lo que le pasa a ese director. Escuchar a ese habitante ciudadano que está todos los días y que te viene y te dice que tiene una necesidad de trabajo. Escuchar a la ordenanza de la escuela. Escuchar al maestro. Escuchar al padre. Escuchar al alumno, la voz del estudiante. Saber que la voz del estudiante es la voz que nos va a permitir a cada uno de nosotros hacer la escuela, elaborar la propuesta. Porque si no estamos elaborando propuestas educativas descontextualizadas. Y esta mezcla de lo pedagógico y lo cotidiano hay que ensamblarla y hay que poder trabajar en ella. Con estas herramientas, pocas o muchas, pero reales, vine al Consejo General de Educación, vuelvo a insistir, a acompañar la gestión del presidente Martín Müller y de nuestro señor gobernador Gustavo Bordet, para que la educación entrerriana realmente alcance a ser esa educación de calidad de la que tanto hablamos. pero que yo creo que con este trabajo en equipo, con este trabajo con el otro, con mesas intersectoriales, abriendo el abanico y entrelazándonos entre instituciones, nosotros vamos a salir adelante. Teniendo como prioridad en esta propuesta pedagógica, la mirada puesta siempre en el estudiante, que es el sujeto de derecho y el que tiene la razón de ser en nuestras y que le da la razón de ser a nuestras escuelas. Profesora, me interesaría saber su mirada sobre la educación sexual integral. Bueno, qué pregunta, senador. La educación sexual integral, ley 26.150, perdón, es uno de nuestros ejes transversales en nuestra política educativa. Hoy nos estamos dando, pensando y repensando, si entendemos el término de transversalidad y da la sensación de que muchas veces no se entiende qué es la transversalidad. Y al no entender el que debe desarrollar esa educación sexual integral, difícilmente pueda llegar a las aulas. ¿Por qué digo esto? Porque también debemos ser críticos y no ser mentirosos y decir que está todo bien. Hay cosas que hay que reforzar, dije yo, hay cosas que hay que mantener y hay cosas que hay que cambiar. Nosotros hoy nos estamos dando esta gran discusión. Nosotros vemos que se hacen capacitaciones de miles y miles de docentes, profesores, se capacitan las instituciones enteras, equipos de conducción, supervisores. Pero, ¿qué ocurre? Que esto también lo aprendí en territorio, como me preguntaba recién el senador. En territorio uno observa que ESI llega después que ocurre el hecho. Ejemplo, abuso. Ejemplo, suicidio. Ejemplo, consumo de estupefacientes. Entonces, ¿qué nos está pasando? Tenemos que preguntarnos como escuela. ¿Cómo? Si hay tanta inversión en ESI. Si estamos trabajando, si hay coordinadores en las departamentales, si hay capacitaciones, ¿qué nos pasa que nos llega al aula? Porque todo lo que hacemos tiene que impactar en el aula y si impacta en el aula, transforma las conductas de nuestros estudiantes. Y vemos que no ocurre. Entonces, hoy nos estamos dando la gran discusión de abordar la educación sexual integral desde un abordaje integral. Porque la educación es integral. ¿Y qué quiere decir integral? Que todos los actores de una institución educativa deben ser parte de este proyecto de educación integral y llevarlo a cabo. Que un estudiante, adolescente, niño, que tenga una inquietud, no tiene que abordarlo el profesor de ESI o quien tomó la aposta. O abordarlo de una manera el de biología o el de matemático, el de lengua. Debe haber una propuesta acordada, con criterios claros, contundentes. Porque los docentes los tenemos formados y entonces en algún lugar estamos haciendo agua. Esa pregunta nos hacemos nosotros. Y eso estamos proyectando. Hacer un abordaje integral de ESI para que en cada escuela entrerriana se desarrolle la educación sexual integral. Ya que es ley. Ya no le preguntamos a la familia ¿puedo o no puedo? ¿Me da permiso? Es una ley. Y como toda ley, debe cumplirse. Pero nosotros que somos los actores, agentes responsables del Estado en las escuelas, debemos hacer que se cumpla. Y cuando digo nosotros, me pongo en el rol de directora de escuela, quien gobierna la escuela, en el rol de un vicedirector, quien lleva la parte pedagógica, de un asesor pedagógico, quien orienta, de los tutores, de los preceptores, y de cada profesor o cada docente, de cada disciplina, debe tener conocimiento y debe llevar a sus aulas la enseñanza de la educación. Desde una perspectiva del derecho, desde una perspectiva del cuidado. Ya que ella está destinada a nuestros estudiantes. Y nuestros estudiantes, vuelvo a repetir, son los sujetos de derechos de la educación entrerriana. Y no hay otra pregunta, los señores senadores, si usted quiere agregar alguna reflexión final. Ha sido muy elocuente y muy extensa y rica su respuesta. Si quiere agregar algo más, si no, damos por finalizada la audiencia. Simplemente agradecer, poder estar acá, que me den la oportunidad, desde este rol que me toca hoy de acompañar. Apuesto a las 100 propuestas que hicimos para estos cuatro años de gobierno, que ellas son el conocimiento como un espacio de construcción, fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, que las escuelas sean un espacio real, real, desde el discurso, de inclusión social y pedagógica. Apuntar a la formación docente en estos cuatro años, jerarquizando a cada docente entrerriano que realmente ellos vuelvan a recobrar el sentido de profesionales de la educación. Porque esos son. Solo tienen que sentirse. Y este Estado presente a través de la formación lo va a lograr, que vuelvan a tener ese lugar que ellos mismos sean como salido del lugar y lo son profesionales de la educación a través de capacitaciones y vincular a cada uno de nuestros estudiantes con el mundo de la tecnología y del trabajo. ¿Con esto qué quiero decir? Estos cuatro años prometo firmemente trabajar incansablemente para que estas propuestas se hagan realidad. y de esta manera lograr esa educación entrerriana que nuestros gurises, nuestros estudiantes y nuestros adultos que también tanto esfuerzo ponen todos los días la tengan. Gracias por el espacio, gracias por esta mañana en este tiempo de pandemia. Sigamos trabajando, sigamos apostando a esta hermosa Entre Ríos que nos acompaña todos los días. Muchas gracias profesora y agradecer en nombre de toda la comisión su predisposición ante esta audiencia pública que queda levantada. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.